El color del camión de mudanzas en el que el jugador llega a Villaraíz es de color azul en Pokémon Esmeralda Mientras que en Pokémon Rubí y Zafiro es de color rojo También otro cambio que podemos ver al inicio es que al entrar en la casa de tu rival Este resulta tener un hermanito menor Mientras que en el Pokémon Rubí y Zafiro tu rival es hijo único Y además cuando ingresas en la habitación de tu rival se encuentra una Pokéball en el centro de esta Y en ese momento no está el rival hasta que intentes agarrar la Pokéball Pero en las ediciones Rubí y Zafiro no está la Pokéball Y el rival ya está en el lugar sentado Para poder conseguir a los Pokémon legendarios de las versiones Rubí y Zafiro, Groudon y Kyogre Hay que pasar primero la Liga Pokémon de Joen También una vez que pasas la Liga Pokémon y completas la Pokédex de Joen El profesor Avedul te dará a elegir entre los tres primeros Pokémon iniciales de Yoto Como en otros juegos que cierran su generación en Pokémon Esmeralda Faltan algunos Pokémon que para conseguirlos deberán ser transferidos de las ediciones Pokémon Rubí o Pokémon Zafiro Para poder completar la Pokédex Estos Pokémon son Meditide, Medicham, Roselia, Lunatom, Zangos, Zurskitz y Masquerain Hay varios cambios con respecto a los juegos de Pokémon Zafiro y Rubí Uno de ellos es la sustitución de Pluvio como líder del gimnasio por Galano Máximo en la Liga Pokémon por Pluvio y que ahora Máximo se halla en la cascada Meteoro Ya que a pesar de que Máximo ya no es el campeón Sigue siendo el entrenador más poderoso de todo el juego Con un equipo Pokémon por encima del nivel 70 Otro cambio que podemos ver es la introducción de un nuevo personaje llamado Treto Quien es el dueño del frente de batalla que te irá evaluando y buscando a lo largo de tu aventura Además de una nueva sección en la zona Safari Donde se podrá capturar Pokémon de la región de Yoto Y la ampliación de la cueva del fósil maníaco en Pueblo Pardal Donde podrás capturar a Ditto En el juego también tendrás la posibilidad de acceder a la Isla Suprema Donde se encuentra Miu A través de un evento especial Al igual que a Roca Ombligo Donde podrás capturar a Lugia y a Ho También puedes hacer frente a Colina Desafío con los Pokémon legendarios Que en esta versión si pueden participar ¡Faxiitado! 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 ¡Suscríbete al canal!